hola nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review de mis vehículos de colección y ahora les traigo un vídeo review doble en el cual les voy a hablar así es de mi marca de autos de mi marca predilecta ferrari dos autos de la marca ferrari y este vídeo review muy especial por la navidad 2014 para desearle a todos mis amigos de youtube una muy feliz navidad y un muy feliz año nuevo 2015 y bueno el vídeo review le toca a el ferrari superamérica y el ferrari f4 30 ambos versión shelby power y bueno empezamos revisando uno por uno y dejó a un lado la cámara bueno en este caso por ejemplo el del ferrari superamérica como sabemos este auto fue presentado oficialmente en el salón del automóvil de los ángeles del año 2005 como pueden ver esta es una versión está una versión del ferrari 575 m maranello el cual es un el sucesor del ferrari 550 m maranello como pueden ver este por ejemplo es versión roster y ese de 12 asientos como la gran mayoría de los autos de la marca italiana ferrari como pueden ver es de color rojo como los frecuentes o como frecuentemente son los autos de esta marca ahí podemos ver por ejemplo podemos ver que los rines son de color plateado podemos ver rojo en toda la carrocería del vehículo podemos ver ahí también el el tradicional logo del cabalino rampante de la marca ferrari una ventila y en el capó sus luces o focos su radiador podemos ver su se limpia para brisas aquí podemos ver esta parte donde se guarda el techo porque este convertible podemos ver también la tapa del depósito de gasolina podemos ver también los asientos de los del acompañante y del conductor el volante los detalles del interior podemos ver en cuanto a su parte trasera podemos ver sus luces de freno su otro logo de el cabalino rampante ferrari pero en color gris sus tubos de escape pintados en color gris podemos ver además que las puertas no se abren las puertas no se abren son fijas eso es ese es el caso de este ferrari superamérica que tal cual lo dije al principio es una versión del ferrari 575 m maranello y además este tiene movimiento a fricción así que si lo hacemos hacia atrás si lo hacemos hacia atrás puede andar solo recordemos que así son los automóviles a fricción que tienen movimiento a fricción bueno eso ha sido uno y ahora vamos con el siguiente ahora vamos con el ferrari ferrari f4 30 bueno todos sabemos que este es el sustituto del ferrari 360 módena como pueden ver de este modelo hay versiones decapotable como el f4 30 spider y el cupé que es este por ejemplo bueno como podemos ver también es de color rojo como lo son la gran mayoría de las unidades de los automóviles ferrari como pueden ver es muy idéntico al original podemos ver que tiene sus focos sus radiadores su logo de la ferrari también podemos ver que su cristal es son su cristal es son transparentes y podemos ver por ejemplo el los detalles de los detalles del de la parte interior como lo son el volante y los asientos podemos ver que aquí tiene el motor bueno como la gran mayoría de los autos deportivos la gran mayoría de los autos deportivos tienen el motor situado en la parte trasera podemos ver que los rines son plateados aquí pueden ver las los detalles de la parte de la parte trasera como lo son su intermitente su luces de retroceso su luces de freno en el radiador otro logo de ferrari sus tubos de escapes y esta especie de parachoques que tiene acá y además podemos hacerlo hacia atrás y bueno también tiene movimiento a fricción al igual que el otro ferrari que les mostré y bueno todos sabemos que hay otras versiones del ferrari f430 como por ejemplo el ferrari 430 el ferrari 430 escudería y como sabemos está como una especie de fórmula 1 de calle como ustedes saben y bueno ahora para finalizar este vídeo review si alguien desea comprar estos autos yo recomiendo que que lo compren en el persa vio vio o en otros comercios en otros comercios no formales donde los pueden encontrar a un buen precio y como ustedes saben esta de una promoción de la marca chel de la marca de combustible chel que se hizo aquí en chile hace algunos años atrás y bueno yo recomiendo 100% como yo fanático de la marca ferrari se los recomiendo también a todos los que les gusta coleccionar autos de la marca ferrari y a todos los tifos y también se los recomiendo así que busquen estos autos en el persa vio vio o en cualquier otro comercio donde puedan encontrar estos autos muy en precio y bueno eso ha sido todo por hoy ya no tengo nada más que decir espero que lo hayan disfrutado ctefe coyote f1 que estén todos bien y feliz navidad y año nuevo para todos ustedes chau cambie fuera